CERTEC, que comenzó como un emprendimiento del San Antonino Juan Sandoval y su familia, se afianza día a día nuestra zona. El pequeño local, que abrió sus puertas hace varios años en la Galería Mansur, se amplió con una sucursal en el Mall de San Antonio. Pero el desafío más grande, tras 12 años en el mercado de los celulares en la zona, vino ahora con la inauguración de este nuevo local en el segundo piso de la misma galería. Con estas nuevas dependencias, se amplía la oferta de productos que CERTEC tiene para sus clientes, ya no solo para celulares, sino que para las consolas de juegos y computación en general. El local se nos hizo muy chico, la gente nos reclamaba que el local era muy chico para lo que era la atención al público. Y nosotros siempre preocupados por darle una buena atención al público, tomamos la decisión de agrandar el local. La apertura de este nuevo local es una rápida atención al cliente. Y ofrecer nuevos productos, computación, lo que es servicio técnico celular, servicio técnico también de notebook, netbook, todo lo que tiene relación con lo que es tecnología. El nuevo local de CERTEC fue inaugurado en medio de una ceremonia familiar, donde fueron invitados clientes y amigos de Juan Sandoval y su familia. El nuevo local fue bendecido y posteriormente se realizó el corte de cinta. De esta forma, comienza una nueva etapa en el comercio local, apostando a una mejor atención para sus clientes.